De allá arriba, yo les prometo, ahora que la vi mejor, que de allá arriba, al final del paseo, se va a tirar el pepi. ¿Está? Y nosotros lo vamos a ver, de acá abajo, seguro, las paraditos. Ahí viene, mirá. ¿Ya están arriba los muchachos? Bueno. En instantes van a estar abajo. Veanlos pasar. ¿A dónde fueron? Uruguayos, Uruguayos. ¿Dónde fueron? A parar. No se sabe, es misterio, los trae a la tierra. Desaparece. Ni loco. Pintó show de baile y de afile, ¿eh? Ah, la pelota, se puso lindo. Luego de los carros alegóricos, llegará el Marqués de las Cabriolas. Mirá eso, Peti, acá. Mirá eso, Peti, mirá lo que es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Quijano ahí? Arriba. Bueno, medio cortito al final el desfile. Ya está, ya terminó. Una bullabara y terminó. Yo pensé que el desfile de 18 de carnaval era el peor del mundo. Mirá, hay peores. A la izquierda la heladería de Carlito Barceló. ¿Viste? Tantas veces ganó el desfile él con Sociedad Anónima que ahora puso una heladería acá. No, y pollo venden también. No es espejo, ¿te desaparecen? Un truco de más que hacemos. Acá está. Acá no está. Mirá, pero mirá qué joda esto. Es una maravilla. Acá está, a ver, ¿eh? Me ve clarito. Me ve clarito. Hasta me ves dos, mirá. Dos estoy. Estoy ahí, dos. ¿Y ahora? Y de repente... Buenísimo. A ver, voy a pasar horas acá. How short are you? Que quiere decir... ¿Qué short usás? ¡Apa! Me hizo medio sopeti. No, pará, loco. Estoy más alto. ¿Eh? ¿Eh? Hola. Estoy aquí. Esto es muy divertido. Qué sopeti que me haces. No estoy. Me fui. Guapa. Y guapa. Y guapa. Y acá estoy. Y acá no estoy. Y yo. Y me multiplico. Son como miles de droopies. Y acá no estoy. Guaaaa. Qué bueno.